Las educadoras de los círculos infantiles sobresalen en nuestro país por su creatividad. De sus manos salen juguetes y medios de enseñanza, elementos esenciales en el proceso de aprendizaje de los niños. El Círculo Infantil Semillitas de Caguairán del municipio de Colombia deviene gracias al empeño de su colectivo en un acogedor centro para los educandos. Estamos trabajando para celebrar el 60 aniversario de la creación de los círculos infantiles. Nuestro círculo lleva de fundado 10 años y con todos los docentes, familias, en la restauración de los medios de enseñanza, de los medios para adornar la institución, para mantener la estética. Estamos haciendo festivales con las familias, festivales para que los niños tengan con qué jugar, ya que por la situación de la COVID no pueden jugar con los materiales de cartón. Estamos trabajando haciendo medios con pomos plásticos, con todo que sea plástico, donde se pueda hacer el lavado de los objetos. Como esa institución en las Tunas, los 28 círculos infantiles de la provincia por estos días se muestran engalanados para celebrar no solo el 60 cumpleaños de su fundación, sino también la victoria constante frente al bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, que no impide demostrar la calidad de la educación en la primera infancia. Desde las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.